¡Hello, mi amorcido! ¿Listo para reírte? ¡Como nunca! Pues deja tu like, que lo que se viene está chido. Vamos a ver qué avatar es según este filtro. ¿Qué será, qué será? ¡Un troll! ¡Su avatar de verdad es un troll! ¡El filtro acertó! ¡¿Qué clase de brujería es esta?! Puff, abres el catálogo en pleno ahorro. ¡Una corblog solita! Que dice, cómprame, cómprame. Hemos ahorrado 17.500 Robux como por 5 años y se gastan tan fácil en 2 segundos. ¡La chica está disfrazada de cara de Robloxiano! ¡Le queda espectacular! ¿Me veía tan feliz con mi headless de 2 Robux? ¿Y qué pasó? Lástima que Roblox la quitó. Roblox, no todos somos millonarios como tú. ¡Deja de quitar las mejores cosas que están gratis! ¡Uf! ¡Las shirts de Roblox! ¡Sí son! ¡Son igualitos! Parecen un poco cortos, lo sé. Pero en épocas de calor, esos shorts salvan vidas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué quiere? Lo mira. Y quedan perdidamente enamorados. ¿Cuándo te cambias más el avatar que tus calzones? ¡Ay, no puede ser! Me descubrieron. Hace un año yo me cambiaba el avatar siempre. ¡Ay, pero ya no! Ya tengo el mismo avatar desde hace como un año y no me lo he cambiado. Y no sé si me lo pienso cambiar. ¡Ay, no puede ser! ¡Ese juego está en Roblox! ¡Ese juego era una tortura! Yo siempre perdía. No puedo creer que exista en la vida real. ¡En la vida real también es difícil! ¡Lo lograron! Ese juego era muy Roblox 2020. Idea de Outfit por 40 Robux. Versión cara troleadora. ¡Wow! Esa cara definitivamente está muy troll. Y por 40 Robux vale totalmente la pena. Pero, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí, Pablo Lorenzo? ¿Saben qué es lo peor? Que en la vida real si hay gente que se pone jeans así. Y yo solo me pregunto cómo logran subírselos. Idea de Outfit por cero. ¡Cero! ¡Cero Robux! ¡Un chiquitín! ¡Pelotocino! ¡Y troleadorcito! ¡Ay, qué lindo! Muy troleador y muy tierno. ¡Lo tiene todo! Ideas de Avatars para Roblox. Outfit tiernos. ¡Ay, qué linda! ¡Es un osito! ¿Una fresa? ¿O si prefieres una colegiala? ¿O una gatita? ¿O una chica muy kawaii? ¡Ay, cute! Yo intento verme cute como las del video. Hasta me pongo estas camisas que son súper adorables. Pero no me sale. Jueguitos de Roblox para jugar con tus amigos. Así que si estás aburrido, quédate. El primero es Fall. Oh my gosh. Este juego va a ser un poquito rudo, pero divertido. El siguiente es este obby que se llama Bottex X Copies. Este de Bob Espoja. ¡Está cool! Ese último lo voy a jugar definitivamente. Necesito ir ahí y probarlo. Yo al ver un pelotocino. Quedo modo impactada. Quedo modo. No puedo creer lo bello que es. ¡Mira estos pasos pelotocino! Enamórate de mí así como yo estoy de ti. Haciendo estilos con este tipo de cuerpo. ¡Ay, qué linda ranita! Está muy cute. ¡Wow! ¡Fashera! ¡Me gusta! ¡Qué linda! Este es de mis favoritas. Sus lentecitos le dan un toque muy inteligente. ¿Amigos? ¿Qué está haciendo? ¡Los está eliminando todos! ¿Se va a quedar en cero o qué? ¡Ah! Ya sé lo que está ocurriendo. Seguramente está eliminando a las personas que aceptó Innatural Disaster en un arranque de sociabilización. Y después cuando te sales ya te arrepentiste y pues ni modo. Queda ahora eliminar. Es tipo... ¡Ups! Me arrepentí. El profesor les está explicando el problema de matemáticas. Un problema súper fuerte. ¿Qué pasó Twilly? ¿Quién es esa persona tras tuyo? ¡Incomodo! Y Kanguza está jugando al Fortnite mientras explican el trabajo y el problema de matemáticas. Ah, no lo juzgo. Yo en la vida soy Kanguiza. Quisiera ser Twilly pero no, no me pasa. ¡Qué horror! Juegos de Roblox que te recomiendo jugar solo con amigos parte 103. Para los que nunca sabemos qué jugar en el Roblox. The Crusher. The Crusher es un juego de Roblox donde tendrás que ir bajando una gran torre llena de objetos y de obstáculos. O sea, es como Tower of Hell pero al revés. En vez de subir, la vamos bajando. Ya que desde la parte superior de la torre estará bajando una gran placa que aplazará a los jugadores. Hay que bajar rapidito entonces. Tendrás que ir buscando un hueco cuadrado para bajar a la parte inferior. Y de esta forma llegar a la primer planta que te dará la win. Y claramente te dará dinero y el dinero lo podrás gastar en la tienda. No es mucho, pero es trabajo honesto. ¡Se ve chido! ¡Aufi Troll gratis! Así que ten mucho cuidado porque esto te puede dejar impactado. ¡Wow! Es muy troll. Eso sí, eso ni quien se lo niegue. Ese también. Pero estos Aufis gratis y Super Trolls están demasiado trolleables. ¡Wow! Eh, eh, qué, qué, qué cool. Todos, todos muy mal. ¿Qué les puedo decir? Son Aufis Trolls. Todos son perfectos para mí. Juegos que quizás buscabas en Roblox. The Rock Meme. No sé por qué crearon este juego. Yo sí sé. Había mucha gente que quería imitar el meme de la roca. Está chido. Pero me gusta todo lo que tiene a The Rock. TTD3. Sigue molestando a tus amigos y aprovecha que este juego tiene micrófono. TTD3 básicamente son los bailes del Tistos, pero en el Roblox. Season Escape. Ganar en este juego es fácil, pero te garantizo que no puedes superarme en la clasificación. ¿Acaso eso es un reto? ¡Porque lo acepto! Ay, no, mejor no, no quiero perder. Speedrun 12. Hazlo como tu papá que se escapó de casa y corre cada vez más rápido para pasar de nivel. Qué gracioso, como tu papá que no volvió. El mío tampoco volvió. Lo que le daría de comer a cada estilo de Roblox. Según mi experiencia, está bien. A los baby corns. Un dulce de Hello Kitty. A las buchonas. Oh, delicioso, las buchonas son cool. A las Barbies. ¡Ah, coman idas de su mamá! ¿Las trolls? Un poco molestosos. Salchichas con cereal. Eso no se le da ni a nuestro peor enemigo. Ropa gratis que todavía puedes conseguir en Roblox. ¿Gratis? Lo quiero. Primero que todo tenemos que entrar a los juegos de Chipotle, Burrito Builder. El nombre del juego es lo de menos. Nosotros demos click. Tenemos que tener esa ropa gratis. Una vez que estemos dentro nos dirigimos hacia este lugar y ahora vamos a tener que hablar con esta persona. El NPC te cuenta sus problemas y después qué. Y ahora que terminen de hablar simplemente le vamos a dar acá donde dice play. Bueno, ahora esto es bastante fácil. Simplemente tenemos que armar burritos. Tenemos que armar un total de 5 para poder recibir la ropa totalmente gratis. En teoría no te están regalando la ropa. Tú te la estás ganando con el sudor de tu frente. Haciendo burritos deliciosos. Bueno, una vez que hayan hecho 5 burritos apretan el botón acá donde dice clothing y acaban por reclamar la ropa totalmente gratis. Burritos a cambio de camisas. Un precio justo. ¡Oh no! ¿Por qué corren? ¿Qué está pasando? ¡Una invasión zombie! ¡El zombie! ¡Se la va a devorar! ¡No puede ser! ¡La salvó! Es que está enamorado de ella. Él es capaz de hacer cualquier cosa por ella. Se quedó para que pudieran escapar. ¡Qué bonito! Mujeres jugando Roblox VR. Maquillándonos, poniéndonos bonita, jugando muy delicadamente. Haciendo todo lo que las mujeres hacemos, supongo. Hombres jugando Roblox VR, dándose puñetazos y peleando y tomando bloxy cola y haciendo cosas muy varoniles de hombres. Uy, sí. Eso último fue tan rudo. Historia triste del Brocaven. Mami, ¿por qué no tengo cabello? Buena pregunta. ¿Por qué saliste a mí? Es verdad, salió igualita a ella. Sin un hilo pelo, pero con mucho piojo. ¡Ay, la odia! ¡Qué fuerte! Busco mamá. Busco mamá. Pero que tenga pelo. Si no tiene pelos, entonces no. Eche para allá, mamá. Busco los caídos. ¡Ay, qué casualidad! Tiene todo lo que ella quiere. O sea, pelo. ¿Por qué? ¿Tú me estás? Mamá, ella. Juntas, al fin. ¿Por qué se ríe? ¿Quiere un buen padre? ¿Quiere un cabrón? ¿Quiere un cabrón? ¿Quiere un cabrón? ¿Y limpiando? ¡Ya esto no se puede poner peor! The Office Experiment, el juego donde no tienes que confiar ni en tus propios amigos. ¿Y eso por qué? En esta experiencia de Roblox estarán 30 personas donde solamente una quedará viva. Ah, ya veo por qué. Es tipo los juegos del calamar. Aparentemente todos son compañeros de trabajo. Te asignarán un cargo de la oficina como seguridad, recepcionista o etc. Todo parece normal hasta que una persona empieza a ponerles pruebas a todos los trabajadores que si no cumplen serán eliminados. Sospechosamente se parece mucho al juego del calamar. Estos retos son bastante difíciles ya que los podrán a pelear entre ustedes o todos irán a cazar a una sola persona. ¿Ya ven cómo no estoy loca? ¿Y si es igualito el juego del calamar? Por eso te recomiendo abrir cajones para encontrar objetos que te ayuden a sobrevivir este caos en esta gran oficina. Y aquí es donde yo te pregunto, ¿crees ganar en este juego? Obviamente que no. Pero se ve divertido, vale la pena intentarlo. Enseñándole a mis hijos a cocinar. Estoy loco. Esto puede terminar o muy bien o en un desastre. Hola. Un amigo llegó a unirse. Bueno, este niño no quiere apoyar mi video, véanlo. A ver, esta cosa ya está grabando. Listo. Sí, señora. Ya comiencen a cocinar. Hola, vamos a cocinar cupcakes con mi hermana. Bueno, pero pónganse a cocinar, no solo a ver. Ey, ya compórtate. Perdón, mamá. Mamá, ya no hay leche. Pues ni modérrimo. Eso no nos va a detener. Santiago trae la cámara para acá. Sí, sí, ya voy. Mírenlas cocinando que entretenido, uy, sí. Ya no sé si Santiago es fan o es hater. Mételos al horno con cuidado, Steph. Ok, todo salió bien, ahora a esperar. Ojalá los cupcakes no se quemen. ¡Ya, sáquenlos! Hay mamá, tranquila. Vamos a decorar y la que decore. Quedaron muy lindos. Yo pensé que todo sería un desastre, pero no. ¡Nam, nam, nam! Delicioso. Bueno, ya, déjale, pongo pausa. ¿No les pasa que cuando tu mamá te enseña a cocinar son más gritos que cualquier otra cosa? Yo por eso no aprendí a cocinar. ¿Y me arrepiento? Sí, probablemente. Pero al menos me ahorré los chanclazos. Ey, amorcito, espera, espera. Todavía no te vayas. En la pantalla te voy a estar dejando más videitos súper buenos, súper divertidos y súper buenísimos. Tú solo dales click, mi amorcito, para que comience la pachanga. Gracias por ver, mi amorcito. Te amo. Bye.